Invitación a los televidentes de Negocios en tu Mundo para participar en la versión 2017 de Lamo Social Media. 22 de febrero vamos a tener 6 conferencistas de 6 diferentes países. No te pierdas la oportunidad porque es completamente gratuito. Puedes asistir desde tu casa u oficina. Es una invitación de Negocios en tu Mundo.